Es decir, nosotros hemos dicho que tenemos identificados en el Departamento Norte de Santander dos subregiones donde se concentra el 96% de los delitos en el departamento, que es la subregión del Catatumbo y la subregión del área metropolitana de Cúcuta. En esas dos subregiones tenemos identificados también cuatro municipios donde se concentra el 76% de la violencia en el Departamento Norte de Santander, que es Cúcuta, Tibú, Ocaña y Villa del Rosario. Nosotros hemos dicho que la situación en el departamento va a ser mucho más compleja y crítica en este año 2021 y así los últimos acontecimientos que se han venido generando en el departamento no los están demostrando. La violencia en este departamento pasó de largo. Aquí se hizo un acuerdo, por ejemplo, un proceso de paz con el bloque Catatumbo y se acaba de firmar el acuerdo de paz con la FARC. Es decir, las expectativas que había en este departamento eran que la violencia iba a disminuir, pero la violencia no ha disminuido, todo lo contrario. Es decir, la estadística no demuestra que la violencia se ha venido incrementando. La situación en el... Lo sucedido ayer en el municipio de Tibú no es aislado de ese contexto que viene generando esa región del Catatumbo, donde hay muchos intereses y donde esa subregión ocupa una posición muy estratégica, no solamente para las organizaciones insurgentes, sino para los carteles mexicanos, por ejemplo, para la droga, pero para el mismo gobierno. Recordemos que hay ahí algunos municipios que son frontera, pero también recordemos, por ejemplo, el debate nacional que hubo por la presencia de tropas norteamericanas que bajo el supuesto que venían a desarrollar inteligencia relacionada, por ejemplo, con el tráfico de drogas. Nosotros creemos que más allá de eso hay una política en este momento que es conocida por la opinión pública nacional del interés de los Estados Unidos frente al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces nosotros creemos que más allá, por ejemplo, de esa presencia norteamericana y para hacer inteligencia sobre el pleno del narcotráfico, ese interés era político. Entonces sucede eso, lo de Tibú ayer, lo de la bomba que fue colocada, el carro bomba que fue colocado allí en uno de los puentes entre la vía de Cúcuta y Tibú, y esto es lo que reafirma lo que nosotros hemos venido diciendo. Nosotros hemos dicho que aquí el ministro de Defensa va a estar cada 20 días, porque la situación no tiende a resolverse. Sucede una masacre en Ábrego, 5 muertos, 5 en estados críticos. Se hace el Consejo de Seguridad, todos los consejos de seguridad con presencia nacional y con presencia departamental, ya nosotros sabemos cuáles son las conclusiones, aumento del pie de fuerza y ofrecimiento de recompensa. Eso ha resuelto la situación de orden público en el departamento, ¿no? Pasa lo de Ábrego y a las 48 horas, 72 horas, sucede un secuestro de un comerciante en Ábrego, ¿sí? Y ese secuestro de Ábrego hoy, las cifras que se presentan en esa subregión del Catatumbo son de 9 secuestrados, en lo que va a ocurrir del año 2021. Hemos dicho también que si el gobierno nacional no apertura un proceso de diálogo con las organizaciones insurgentes que se encuentran ahí en el departamento, pero especialmente en la región del Catatumbo, con el Ejército de Liberación Nacional, que quedó esperando en La Habana, con este gobierno, reiniciar ese proceso de conversaciones, la situación ahí va a ser mucho más crítica y mucho más compleja con las consecuencias que nosotros estamos mirando, que asume, por ejemplo, esa dinámica del conflicto de la población civil, en desplazamiento, homicidio, amenaza, paros, etcétera, etcétera. Sí, es decir, nosotros desde hace algunos 6, 7 años hemos venido desarrollando unas investigaciones de cómo es el comportamiento de la violencia en el departamento norte de Santander y la fuente nuestra precisamente es la institucionalidad. Nosotros lo único que hacemos es hacer el análisis a esas estadísticas y algunas investigaciones de campo que nosotros desarrollamos. Entonces, la fuente nuestra, por ejemplo, en muchos de los casos de los delitos es la policía metropolitana, la policía del departamento, es la oficina de las minas antipersonas, es medicina legal, la defensoría del pueblo. Y uno ve que en muchos de los casos, por ejemplo, no coinciden las cifras de la policía del departamento y la policía del área metropolitana con las cifras de medicina legal en las cuales nosotros creemos mucho. Y este tipo de situación se da porque frente a la falta de resultados, por ejemplo, en el caso de la policía y a la falta de las judicializaciones y la captura de los autores intelectuales y materiales, muchas veces se intentan esconder los delitos. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, en el caso de los secuestros, porque frente a esa ineptitud de no dar resultados, existe el agravante, por ejemplo, que muchas veces esos comandantes no lo van a llamar ni ascensos, en algunas cosas los degradan, los trasladan para zonas todavía más difíciles. Entonces, esconden las cifras para mostrarle al Gobierno Nacional y a la opinión pública que aquí no está pasando absolutamente nada y que el control de los delitos, sí, es un control que ellos con mucha responsabilidad lo están haciendo. Pero los hechos no demuestran a nosotros los contrarios. Hoy, estas dos subregiones, el área metropolitana de Cúcuta y la subregión del Catatumbo, se encuentran desbordadas, desbordadas por parte de los actores del conflicto en las acciones delictivas que vienen desarrollando. Es decir, sin ningún control. Si tú miras el área metropolitana de Cúcuta, pero especialmente el área rural, ¿quién controla el área rural de Cúcuta hoy en día? Pues las organizaciones que se encuentran en el margen de la ley. Si tú vas a Puerto Santander, vas aquí al municipio del área rural de Cúcuta, ahí encontramos a los rastrojos, al Clan del Golfo, encontramos al Ejército de Liberación Nacional, peleándose ese territorio, el control del territorio. Y dónde está la presencia, por ejemplo, institucional, no aparece por ningún lado. Pero si tú te vas también a las zonas urbanas del área metropolitana de Cúcuta, especialmente la capital, Cúcuta, hoy el control en las comunas y en los barrios no lo tiene la policía. Lo tienen los pequeños y medianos microtraficantes, por ejemplo, de la droga. Pero también la tienen esas organizaciones y esas estructuras criminales que hoy son los que ordenan, inclusive, hasta qué hora las personas pueden permanecer en la calle. Es decir, nosotros hemos dicho de que esta política antidroga estuvo en el cuarto punto firmado entre el gobierno y la FARC, que era lo que tenía que ver con que el gobierno, más allá de esa salida violenta, de fuerza y de choque, buscar una política de la sustitución de los cultivos ilícitos, concertando con los campesinos, dedicado al cultivo de la mata de la hoja de coca. Hemos encontrado, lastimosamente, en este gobierno una falta de voluntad para concertar con los campesinos en lo que tiene que ver con la sustitución de los cultivos ilícitos. Y hoy vemos que este gobierno, por ejemplo, va a desarrollar toda una política agresiva a través de la fumigación con glifosato, la expresión aérea con glifosato de estos cultivos ilícitos. Las consecuencias para el departamento van a ser unas consecuencias desastrosas, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista económico para los campesinos que hoy están dedicados a ello. Preocupa, por ejemplo, que en el departamento, a pesar que esta amenaza ya está ahí, está a la vuelta de la esquina, no haya una investigación departamental de las consecuencias medioambiental que se puedan originar para decirle al gobierno nacional, oiga, mire, esta situación, si se presenta en el departamento, las consecuencias que se van a originar para las zonas, en el caso de la subregión del Catatumbo, pero también de la zona rural de Cúcuta y del Zulia, donde hay cultivos de la mata, de la hoja de coca, van a ser unas consecuencias desastrosas. Lastimosamente, pues aquí somos pocas las voces, por ejemplo, que hemos venido denunciando este tipo de cosas, pero creemos también que aquí le falta mucha responsabilidad a un sector de la clase política que hoy está de espalda a las realidades que está viviendo el departamento. Un sector de la clase política que no tiene una lectura de realmente lo que está pasando en este departamento. No solamente frente al problema de orden público, el problema de la migración, el problema social, el problema económico que está viviendo el departamento norte de Santander, pero esa representación, por ejemplo, que tenemos en el Congreso de la República no se hace reír ni al interior del Congreso ni frente al Gobierno Nacional, pero tampoco frente a instituciones internacionales en que llame la atención de la gravedad que hoy está viviendo el departamento norte de Santander en un sinnúmero de dinámica de violencia producto del conflicto armado.